Estamos con la sesión B-Z-R-A-P Atentos eh, atentos eh, atentos eh Basta, basta con esa, es que estoy con esa, estoy emocionado en esa, me quedé, me quedé en esa Y eso es que cuando hice la reacción, la volvería a ver la reacción, porque no entiendo por qué me gusta tanto después de 80 años Pero es que, ese monkey quiere banana, ¿qué pasa? ¿qué está pasando? Concentrémonos, no voy a boludear más, discúlpenme a todos, la estoy alargando porque me sirve alargarla claramente La alargué 5 minutos tampoco para tanto, eh, bienvenidos a todos, esto es Hablo para YouTube, bienvenidos a toda la gente de YouTube Estoy streameando en este preciso momento www.twitch.tv barra cosco si me quieren ver en algún momento Si me vienen a ver son unos capos, si no me vienen a ver son unos chupapijas solo de YouTube Tienen que ampliarse muchachos, ustedes que están en YouTube, tienen que ampliarse, tienen que empezar a conocer otras nuevas plataformas, ¿entendés? Estamos, estamos, estamos acá, pa, siempre estamos acá, no pierdan tiempo, compañía, eh, compañía, amor, diversión, compañía, acá, en Twitch, siempre La plataforma violeta, la que pagan así, de, bueno, gente de YouTube, ya saben, me buscan en Twitch Y siempre estoy, ya llegué al contrato, como saben todos, ya llegué, ya terminé el contrato de, 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 de abril Pero igual quería festejar con ustedes y tomarme este bonus track, ¿por qué? Porque, ¿qué importa que yo haya terminado el contrato? Lo terminé porque ustedes estuvieron del otro lado bancándome, así que esto se festeja y lo festejamos juntos ¿Cómo? Seguimos streameando Este es un stream de regalo que les quiero hacer posta No iba a dejar de streamear una vez terminado el contrato, no, no soy así, hijo de puta Me quedé, me quedé, y hoy, y mañana, y pasado se va a streamear Pasado seguro porque se viene una sorpresita importante Pero bueno, 30k, quiero decir, quiero dedicarles unas palabras dentro de la reacción Shizakude, estate atento, boludo, mis editores, estén atentos Esto va, eso va dentro de la reacción Para ver si llegamos a los 10 minutos, ¿no? ¡De abril! Lo que quiero decir es que hace mucho que Bizarrap no me defrauda Pasó mucho tiempo desde que Bizarrap hizo algo que a mí no me gustó tanto Porque yo no recuerdo cuándo fue la última vez que tuve que Bardear a Bizarrap por algo ¿Entendés? Y no es porque esté pegado y yo quiera conveniencia Porque a Miami no me va a llevar ¿Entendés? Nuestra amistad está intacta por más de que yo lo bardee Espero que no sea hoy, el día que lo tenga que Bardear Y si tiene que ser hoy, lo voy a recontra Bardear Así que estén atentos No, en el de CRO están equivocados En el de CRO dije, esperaba más, me gustó, pero no está tan buena Eso no quiere decir Bardear Bardear es decir, esto es una poronga gomosa Que no se para y que necesita dos pastillas azules ¿Entendés? Eso es bardear Bueno, lo que quiero decir es que Bizarrap, como todos sabemos, viene así Y va a seguir así Esta es una sesión que es con Snow the Product Snow the Product Y yo no sé quién chota es, pido disculpas Así que voy a hacer una breve introducción Snow the Product A ver, voy a abrir Wikipedia No me sale en Wikipedia Acá está, Snow the Product Voy a leerlo rápido Claudia Alexandra Madriz Mesa Se conoce profesionalmente como Snow the Product Es una rapera americana que canta y es actriz Es de San José de California O sea que es, bueno, norteamericana Porque dice americana como Vieron que los yankees se presentan como americanos Pero les chupa un huevo de donde es Dicen americanos, como si fuera todo Estados Unidos América es América del Sur América, bueno, Centroamérica Y norteamericana, claro, pero bueno Es americana Está bien Ella lanzó su primer álbum Unorthodox O sea, poco ortodoxo En 2011 Y en 2012 Cantó su primer record con Atlantic Records Es conocida por Holy Shit and Drunk Love O Drunk Love Y tiene un mixtape que se llama Good Nights and Bad Mornings Ok Yo lo que quiero traducir a todo esto Es que Bizarrap se fue mundial Como dice Roger King Bizarrap se fue mundial ¿Por qué? ¿Por qué? Clavó una yanke así de una A Tucson Y ahora vamos a escucharla Quería hacer una introducción Miejo, no se enojen La concha de su madre Vamos a escucharla No la estoy alargando, boludo Es la primera vez que no conozco al artista Es mexicana, boludo Bueno, no es lo que me decía No es lo que me decía No es lo que me decía la Wikipedia La Wikipedia sabe Y no es lo que me decía No la estoy alargando No, es el primer artista Que yo no conocía a quien era Literalmente no lo conocía Y lo estoy dubleando No se vuelvan locos No se enojen Le pido por favor No arranquemos la reacción así Porque la vamos a hacer mal ¿Estamos listos? Solo voy a aceptar Que pongan vegetales en mi chat No me critiquen Uff ¿Perdón? Pero perdón Tengo todo el control Cierra los ojos Baby, let's go, 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 go Hola What's happening? No cap in my caption Got a little body And she taxing for the addy Cause I got a little thing For when a bitch get ratchet The ratchets Love Snow Soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control Cierra los ojos Baby, let's go, 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 go Hola Buenas noches Yo me llamo Snow Por si no me conocen Yo ya tengo tiempo que le meto Pero con todo respeto Ya llegó la hora que llegue con un golpe Tengo whatever cuando quiero Lo que se antoje Quiero dinero pa' que los haters se enojen Soy de San José como los tigres del norte Traigo tanta feria que la bolsa se me rompe I bet I could pull a little rapper out of cloud nine Make a diss record with a free translation You see me, but your knees be shaking That's why I'm on the throne and the seat's amazing Tengo mucho flow, dicen Sota's crazy Yo les digo claro, pero tengo un baby Así que en inglés o español Es lo mismo en los dos Hasta enseña Fuck you, pay me Cause ya llegó la mexicana La mera, mera, la nena Que todos pensaban nada Whatever gonna happen And they wanted a bitch to fall off But today I pop back up Estoy haciendo publicidad gratis Un segundo No puedo creer El pelotudo de Juaco Me deja la escena Ahí me hizo acordar a alemán Que me haga acordar a algo No está mal Está bien Porque alemán me encanta No me empiecen a romper las brotas Ay, siempre buscas comparaciones, Coscu Siempre algo te hace acordar a algo ¡Sí! Sí, Messi Pero metió modo, modo código, modo nitro, modo ¿qué? No, 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 la parte que dice, yo represento a la comunidad que está cansado de raperos que no sabe rapear, ahí se convierte en Super Saiyajin nazi. Que con su bla, 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 siempre cayendo mal y raperas que me conduce me están tirando sal Pero Visa dijo que le meta, so I'm killin' em' up And I got good and plenty, I know bitches couldn't get me, I'm acting a fool if any bitches wanna catch this, fey Súbele a mí que yo soy la dura que te dio solo dos rutas, tirame o si quieres hazte, wey Díganme si hace ojo más lumbre que por costumbre, mato yo el track, no acepto no Two-Face So who's that been choosin', pour me some dude, say bring the hook back like Nooo, bring the hook back, pero perdón Who's that been choosin', pour me some dude, say bring the hook back like Hola, what's happening, no cap in my caption Oh no, no, no The ratchets, love snow, soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos, baby let's go 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 Hola, what's happening, no cap in my caption Got a little baddie and she texting for the Addy Cause I got a little thing for when a bitch get ratchet The ratchets, love snow, soy la mexicana con tremendo flow Tengo todo el control, cierra los ojos, baby let's go 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 Y le robaron el laburo a Sissi encima Boludo ¿Por qué Bizarrap quiere robarle el laburo a David Dieta también? ¿Por qué? ¿No te conformás con ser el productor que le roba laburo a todos los productores? ¿Querés? ¿Querés robarle el laburo a David Dieta hijo de puta? A ver, lo primero que quiero decir que no recuerdo una session que sea más rapera que esta Es ultra rapera O sea, fue demasiado rapera Creo que en la session hay, mandaría a alguien que esté muy al pedo A ver si alguna persona dijo más palabras en tres minutos que esta muchacha O sea, literal Piensen en cantidad de palabras La mina... Bueno, es que estoy tirándome a un lance Pero si cuentan la cantidad de... De parlantes Si cuentan la cantidad de palabras de esta session Yo creo que tiene el doble de palabras en total que las otras En general, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que es súper rapera la session Es súper ultra rapera Y algo para decir Que yo siempre digo La realidad es que A mí me parece que Es muy difícil cuando alguien rapea tanto Encontrar estribillos o coros Que sean pegadizos Y que te convenzan al 100% Me pasa mucho con un montón de raperos Que valen más... Me roban, me roban, me roban Me roban, me roban Me pasa con muchos raperos que valen más Las barras valen más Más estructuralmente hablando por ahí Una estrofa o un verso Que el estribillo Pero no es el caso Porque el hola What's happen Es una locura ¿Me entendés? Como que no tiene cosas malas esto No es que No es que El estribillo de esta O el coro de esta No garpa Y las estrofas están prendidas a fuego Todo garpa Hola What's happening No cap in my caption Es como Me chupás un huevo Canta Ido también Escuchá más de nola ¿Me entendés? Siento que tiene lo necesario Para que la escuchen mucho Para ser comercial también ¿Entendés? Ok Voy a ponerle un puntaje Para mí es un 10 O sea en lo que se propone Lo cumple en todo Creo que no tiene partes Puntos débiles Me parece un 10 No quiero regalar nota tampoco Me gustó la parte Que le metió medio David Guett ahí De verdad me parece un 10 Esto no quiere decir que sea mi session preferida Ojo Ojo porque no quiere decir que sea mi session preferida Porque por ejemplo para mí La de Nati Peluso es un 10 La de Kea es un 10 A mí personalmente me gusta mucho la de Kea He hablado con colegas míos Y la de Kea no es de sus preferidas Y la verdad Yo la de Kea le pongo un 10 Porque me representa mucho Es una session que yo me puedo poner y puedo cantar Y nunca me va a cansar creo Pero lo que quiero decir es que Esta session es un 10 La mina se propuso hacer algo Y para mí lo consiguió al 100% Digo la mina cuando en realidad son dos artistas ¿no? Está Bizarrap y está Snow The Predact Entonces quería como concluir de esa forma La verdad es un 10 la session Me encantó Me parece muy buena Y espero que se suba a YouTube Y que usted también la pueda disfrutar Creo que curiosamente esta va a ser una session Una session que no va a tener discordia No va... La de Nati Peluso o te parecía un 10 O no te gustaba para nada Esta creo que nadie la va a discutir Tipo va a ser muy poca la gente que diga A mí no me gustó Muy poca Porque es como que ¿Qué podés criticar? ¿Entendés? Tipo que... Sobre gusto no hay nada escrito Pero... ¿Qué vas a decir? ¿Qué mierda vas a decir? ¿Entendés? A mí no me gustó Banéen a ese Fede Moya, banéenlo También la de Don Patricio está ahí en el tope Quiero remarcar algo que marqué en la reacción Que todo esto me parece en detalles Que hacen un poco más a la reacción Porque la reacción no es solo la reacción Sino que después tratamos de... 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 De describir un poco lo que escuchamos A mí posta en el medio del tema Me hace acordar mucho un flow de alemán Creo que en su session también Y eso está bueno porque la session de alemán también es una de las mejores Entonces... No sé si alguno le hizo acordar a alemán en un momento Pero posta que me... Me hizo flashear con... Con eso Tiene un FT con alemán Bueno no me extraña Al ser mexicana Creo que la mitad de México que rapea Tiene un FT con... Con alemán Pero bueno... Igual yo por ejemplo al halo de Brad Lo puse en la mitad de la tabla Y ahora lo subiría un poco la verdad Porque... Es muy bueno Es muy bueno Pará, pará, pará... Está Visarap eh... Está Visarap... Está Visarap charlándome... No sé si está viendo el stream... ¿Tiene cuenta de Twitch Visarap? Porque yo sé que cuando reacciono Visarap está presente Lo tenemos... Lo tenemos en un móvil... A ver productor... Crez que no hay productor... Lo tenemos a Visarap... En el móvil... A ver, a ver, a ver... A ver... Acá estoy... Nacho Coco... Acá estoy dice... A ver... ¿Lo tenemos al Visar? ¿Cómo es tu Twitch? Poneme de mod PT... A ver... Suscribe a Hermode... Habla Visarap en vivo... Le voy a dar mod... Y todos se van a enterar quién es... No... Qué buen usuario... Ya tenés mod... Si soy yo rey... Uy... Déjenlo hablar... Moderadores... Actúen de forma madura... Y déjenlo hablar... Queremos que diga cosas... A ver... Queremos que diga cosas... Quiero comentar ahí... Dice... Bueno... El que habla... Le saco el mod y lo baneo... No uso el Twitch... Pero quiero que la gente vea lo que pongo... Me encanta... Me encanta... A ver... Poné... Poné algo... Hola... No, no... Lo amo... Hola mando... Sí... Pueden bañar... Pueden bañar a gente con sub... Porque no están respetando a Visarap... Que es nuestro invitado de lujo... Estoy en la bañadera en bolas de neci... Viendo la reacción... No... Bueno... Pero... Pero no queríamos saber eso... Queríamos saber eso... La pregunta para el chat es... ¿Qué tan grande tendrá la chota Visarap? Porque yo creo que debe tener un matambre... ¿Le debe colgar un matambrola? No, no, no... Ya que nos quiere... ¿Quiere tirar data? Sí o sí... Más de 19... Sí o sí... Tiene los dedos mojados Visarap en este momento... Está en la bañadera... Y no... No puede tipear... Saben que no... Se le está complicando tipear... Al señor matambre... Se le está complicando tipear... Porque... Va lento... Va lento... Yo que lo tengo como un tipo muy tecnológico... Viste... Es un chabón... Es un chabón que... Debería responder más rápido... Tipea con la chota... No solo tipea... Bueno... Contanos un poquito... Contanos algo que nos quieras contar... No pongas... Hola... Alisa... Por favor te pido... Contanos algo que nos quieras contar... Yo tengo un perreo high school... Quiero... Quiero... Bueno... Si no queres poner nada en especial o en particular... Por ahí estoy escribiendo... Literalmente no entiendo cómo usar Twitch... Tienes que escribir... No es tan complicado... Tienes que escribir amigo... Literal... No... 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 No hay mucha ciencia... No es como TikTok... Que tenés que hacer un video... Y volverte viral... Nada... Este tema lo hice hace una banda... Como en agosto del 2020... No... Bueno... No... Pero por qué... En agosto del 2020... Y sale... Un año después... O sea... Imaginate las cosas que tengo guardadas... No... Bueno... ¿Por qué tira esa data? ¿Qué le pasa? Anashe... Che... La gente quiere... La gente quiere hablar del spotty... El spotty se está pegando... No digo Anashe... Yo lo pongo jodiendo... ¿Cuál es tu palabra más spameada... En este momento? Queremos saber... ¿Cuál es tu palabra más spameada? ¿Hay alguna en particular? A ver... Uy... ¿Qué palabra es? ¿Cuántas letras tiene? ¿Se está pegando spotty? Y... Yo lo tiré en un stream... Y un par de... Y un par de personas... Y un par de personas... Me estuvieron diciendo... Uy... Se está pegando un poco... Spotty... Ojo con spotty... No vamos a quitarle mérito a spotty... El que no se va a pegar ni de onda visa... Es Facebook... ¿Facebook cuando algo es malo? No, no, no... No se puede... No se puede pegar... ¿Sabés que Litkila me dijo... Que querías pegar otra palabra? Que le habéis dicho a él... A Duki Litkila... Y a Ado... ¿Cómo era? ¿Cuál era la otra palabra que querías pegar... Que no me la contaste a mí? Y te voy a pedir otra cosa... Quiero... Queremos... Puntaje para la session... De Lalo Ebrat... Puntaje para la session... De... A.M. Monkey quiere banana... Tidal... Tidal... ¿Cómo Tidal? Tidal... ¿Pero qué sería Tidal? ¿Cómo, cómo... ¿Cómo se pega esa palabra? Pero Tidal no sabe lo que es la gente... Pero... ¿Vos sabés lo que es? ¿Nos podés explicar? Ese es como Spotty... Pero... Mejor... Ah... Es un... Ah... Tidal... Sí... La que se escucha re piola... La de Lalo Ebrat... Es un 10... Posta... Pero no lo pueden comprender muchos... Uh... Me está tirando que soy... Un monkey y quiero banana... Ok... Ok... Es un 10... Porque cada vez que te preguntamos... Son todas un 10... Es algo mucho mejor que Spotty... Pero tiene... Más calidad de audio... Tidal... En calidad de audio... Creo que es mejor... Sí, sí... Todos dicen que Tidal es mejor... Entonces cuando algo está mejor que Spotty... Tirás Tidal... Encima... Si te pones a pensar... Ta... Idal... ¿Entendés? Tiene algo... Algo... De similitud con... Ta... Idal... Bueno... Esta nueva session... Le pones un 10 también... ¿No? Esta nueva session... Le pones un 10 amigo... ¿Ta Spotty o ta Idal? Uy... Lo que se le está complicando... Lo que se te está complicando... Visa... La concha de tu... Mandame un audio... Mandame un audio para los pibes... Mandame unas palabras para la gente... Son 30k... 30k... Te laburan... Te laburan 30k... 30k de pibes que están suscriptos... A tu Spotify... No se que hable la gente... Que le ponga el puntaje que quieran... Uy... Tirola de... Tirola del artista consagrado... Tipo... Yo no voy a poner puntaje... Que la gente diga lo que le parezca... No, no, no... Si, si... Tengo delay en el iPhone... iPhone 12 Plus... De 626... No... Bueno... Pero perdón... Pero perdón... Pero... ¿Por qué? No, no... Como tira... Como tira data... Perdón señor iPhone... Mandame un audio... Señor iPhone... Mandame un audio por Instagram... Por Spotify... Como le mandaba por Spotify... Mandame un audio por... 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 Por WhatsApp... Porque si chicos... Yo tengo el WhatsApp... De... De Visa... El chabón está en la grande liga... Pero yo sigo teniendo su WhatsApp... Alguna curiosidad... Que quieras contarnos algo... Lo voy a agregar... A la reacción... Saquemos el modo sub... Y ahora... Me manejo por acá... Le voy a escribir... Le voy a escribir... Así no me tiene que buscar... Bueno... Acá me lo mandó por... No, no... Mirá el ruido del baño... Mirá el ruido del baño... Escucha... Saquen el subscriber mode... Ya está... El... El sonido del baño... No lo puedo creer... No lo puedo... No lo puedo... Creo que tengo alto delay... En el... En internet... Me parece... Me manda todo más atrasado... Porque veo que el chat va re rápido... Y vos estás hablando de cosas... Que yo ya hablé hace un minuto... Por eso tardo tanto... Eh... Como pelotudo... La concha de tu madre... Ahí dale... Ahí dale... Qué onda la gente ahí... Un saludo para todos... Y nada... Muchas gracias por... Por bancar... Guacho está... La session que... O sea... En esta cantidad de tiempo... Que creo que van... Tres horas que salió... Es la que más tiene... Pero... Por lejos... De visita... No sé qué carajo pasó... Es por la mía... Estadísticamente... Tiene el doble... Que las otras ni bien salieron... ¿Estás sorprendido? ¿Qué sentís? Tirá una predicción... Amigo... Tirá una predicción... ¿Cuántas reproducciones... Va a tener en una semana? ¿Llega a 10 millones... En una semana? Tirame una predicción... Tidal... Llámalo... No, pero no lo quiero molestar... Gente... No lo quiero molestar... No lo quiero molestar... Está en la bañadera encima... Antes de una semana... Tidal... Llega... Mándame audios... Solite... Ok... Vamos a plantear un récord... Vamos a plantearle un desafío... Si en cuatro días... Si en cuatro días... No, ya va a ser... Ya va a un millón... Ok... Cien... Si en dos días... Llega a 10 millones... Si en dos días... Llega a 10 millones... Yo... 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 Hago algo que me diga Bizarrap... A ver... Pero no quiero mandar más audio... Porque se escucha toda la reverb... Del baño, boludo... La concha de... Si me está... Insta el baño, boludo... Es gigante... No sé por qué tiene tanta reverb... No, no... Es que... Hay efectos a tener baño... Ok... No sé si escuchaste en el stream... Pero yo te voy a mandar por acá... Si... La session... Te voy a poner algo difícil... Para que vos me pongas algo difícil... Si la session... Llega... En dos días... O sea... 48 horas... A 10 millones... Yo hago algo que me pidas... Cualquier cosa... Vamos a chequear algo de importante... Snow the product... Snow the product... Ok... Tiene... A ver... Hagamos cálculos... Tiene... En tres horas... Vamos a hacer... Calculadora... Atentos, eh... En tres horas... Vamos a ponerle cuatro... Para hacerlo más justo... Un millón... De reproducciones... Cien mil... Un millón... Cada cuatro horas... Entonces... 48... Dividido cuatro... Están bug las visitas... Están bug... Bueno... Pero igual lo vamos a hacer así... No importa... 48... Dividido cuatro... Es doce... Entonces... Esto... Por doce... Doce millones... La matemática... La matemática... Dice... Que si... Si se mantuviera... Como viene... Tendría doce millones... Yo... Voy a tirar... Que va a llegar a más... Ojo... Ojo... Ojo con esto... Si llegan 48 horas... Tenés que subir al feed... Eh... Un tiktok... Que aparezca tiktok... O sea... Que se vea que es un tiktok... De... Eh... Vos cantando como puede la sello... En bolas... No... Elite Killer... ¿Qué? Pero... ¿Cómo que en bolas? ¿Cómo que en bolas? Además al lado de Elite Killer... ¿En bolas? Eh... Me acaba de informar... Bizarrap... No, estoy al horno... Me acaba de informar... Bizarrap que va... Dos millones... Doscientos mil... Va dos millones... Doscientos mil... Dos... Dos millones... Doscientos mil va... En cuatro horas... Si va dos millones... Ay... Esto por dos se da... Veinticuatro millones... Veinticinco... Veintiséis millones... Ok, ok... Lo tenés que agregar a la reacción... Porque lo voy a hacer... Voy a hacer un tiktok... Me dicen... Me explican cómo lo hago... Y lo hago... Voy a perder... Lo subestimé... Voy a perder... A practicar el tiktok nomás... Eh... Acá está la cuenta... Veintiséis millones... Puede llegar a dar... Según la matemática... Y según la estadística... Así que voy a tener que hacer un tiktok... Bailando desnudo... Pero lo subo a mi instagram... ¿No? Tiene que ir a mi instagram... Puede ir a mi tiktok... O tiene que ir a mi instagram... Amigo... Tiene una pregunta... No me estoy queriendo hacer el boludo... Pero... Tengo que subirla... A tiktok... O tengo que subirla... A instagram... Por ahí... Por ahí pasa... Eh gente... Ya reaccioné... Perdón... No puse el swipe up... Me equivoqué... Y... Bizarrap me hizo una apuesta... Que si la session llega en 48 horas... A... A 15 millones... Tengo que bailar desnudo... Y publicarlo en mi... En mi instagram... Así que bueno... Tengo que bailar la session desnudo... Y cantarla... En mi instagram... Así que no vean la... Eh... La session... No la vean... No le den visitas a ese puto... No le den visitas a ese puto...